¿Cuánto le costará la pandemia a la economía mundial y a Latinoamérica? Las medidas de cuarentena son indispensables, pero sus efectos económicos causan estragos a nivel macro y microeconómico. El sector más afectado es aquel que está al margen de la llamada protección social, el llamado trabajo informal que no conoce de contratos, de seguros ni de subsidios. Los organismos mundiales como el Banco Interamericano del Desarrollo han activado ayudas de emergencia para impulsar la recuperación económica. ¿Pero quién responde? ¿Por los trabajadores sin derechos laborales? ¿Coronavirus alcanzará la ayuda económica? ¿Alcanzará la ayuda económica? Pero para todos, este es el tema de discusión esta vez en A Fondo. Soy Jenny Pérez, gracias por estar ahí. Y paso a invitar, o más bien a presentar a nuestros invitados en esta edición. Y comienzo por Sergio Costa, académico y sociólogo brasileño, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Para el profesor Costa, las ayudas solo servirán si se combinan con cambios estructurales dirigidos a más prudencia ambiental y más responsabilidad social. Javier Arguedas, periodista costarricense y presentador de Deutsche Welle, especializado en economía. Para Javier, las ayudas financieras no alcanzarán si se aplican ignorando el contexto individual de la economía de cada país durante la pandemia. Y Henrique von Platten, economista alemana, especializada en informática de gestión y administración de empresas. Para Henrique, la crisis del coronavirus evidencia los desequilibrios de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, es una chance para un mundo más justo. El dinero, dice, es la clave para la igualdad de oportunidades. Bueno, ya sabemos lo que piensan nuestros invitados. Faltan ustedes para que también se unan a esta discusión a través de nuestras redes sociales en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, esto es A Fondo, y hablamos de todas las consecuencias económicas, sociales, políticas, ahora mismo en la pandemia. Y quiero partir contigo, Henrique, preguntándote, bueno, sabemos ya los muy pesimistas pronósticos de organismos, por ejemplo, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sobre lo que va a pasar en la economía mundial, incluso en Europa. ¿Cómo valoran la situación ahora mismo de esa solidaridad que tú mencionas respecto a Europa, respecto a esas reuniones que también se esperan ahora mismo por parte de la Cumbre Europea 17 y 18 de julio próximos? ¿Cómo ves tú la situación aquí en Europa? Yo espero que se olviden de ese partimiento que se está viendo. Al principio de la crisis todos los muros crecieron para arriba y yo espero que van a volver a juntarse y a entender que hay que ver esta situación con soluciones internacionales. No solo neoeuropeas, pero internacionales. Y no empezar a subir los muros. Y si lo ven así, hay grandes oportunidades, porque todas esas injusticias que tenemos en el mundo ya hace 100 años las estamos viendo muy, muy, muy de cerca ahora mismo. Y es la oportunidad de cambiarlo. Hay una Europa de varias velocidades, hay una Europa de muchas asimetrías, sur, norte, como lo era la crisis del euro. Se acentuaron ahora, Javier Agriades. ¿Crees tú que va a haber o vamos a ver ese acuerdo que también requiere, recordemos, según la ley europea, del acuerdo de todos los parlamentos europeos correspondientes a los 27 socios? Yo creo que la Unión Europea una vez más está teniendo que reencontrarse, una vez más está teniendo que replantearse cómo es ese concepto de unidos en diversidad, que en realidad es la génesis de ese proyecto europeo. Y el problema no es solamente que hay disparidades entre los países, sino que el problema es que en esa búsqueda de consenso, que es irremediable porque se tiene que llegar a un acuerdo conjunto, usualmente las medidas no bastan. Eso es lo que pasa mucho en la Unión Europea y que muy probablemente va a volver a ocurrir. Hay dos bloques básicamente encontrados. Por un lado está Alemania, con países como España, Italia, que están con problemas, Francia, y por otro están los llamados países duros, Suecia, países como Dinamarca, los países bajos que no quieren este fondo de ayuda. ¿Crees tú que, como dices, Enrique, va a haber una oportunidad, se va a tomar esa oportunidad para demostrar que Europa, pese a esta pandemia, incluso sigue unida? Bueno, creo que si no hacéis ahora, no van a ser nunca más, porque ese es precisamente el momento de repensar la manera como fue construida la Unión Europea, en dos maneras, es decir, hacia adentro, para ser efectivamente una red de solidaridad entre países, más allá de las fronteras nacionales, pero también la responsabilidad de Europa y sobre todo de la Unión Europea internacional es mayor que en todos los otros tiempos. Es decir, si miramos al contexto internacional, miramos a China con su pragmatismo, no vaya a ayudar a crear formas de cooperación internacional, miramos cómo está la política americana, muy voltada hacia adentro, también otros poderes globales como Rusia, es decir, solo mismo Europa puede cambiar la situación. Por lo tanto, ese es el momento preciso en que, no solo al interior de Europa, como internacionalmente, tiene que haber un cambio estructural en la manera como incluso vivimos nosotros. Y ese cambio se va a discutir los próximos 17 y 18 de junio por parte de la Comisión Europea con posiciones encontradas europeas y lo que se discute es ese fondo, aclaro, de parte de Alemania también, de 750 mil millones de euros, si mal no tengo ese dato. Y, bueno, no todo es subsidio, también hay 250 mil millones de euros que son créditos. Eso es parte de lo que también está peleando España, Italia, sabemos países que realmente fueron muy golpeados por la crisis. Hablabas tú, profesor Costa, recién de lo que estaba pasando esto con China, con los Estados Unidos, que también tienen sus paquetes económicos para incentivar sus economías. Y uno se pregunta cuando ve también la Unión Europea, cuando ve Estados Unidos, cuando ve China, ¿va entonces ese incentivo que hacen a estas grandes economías, que además son los principales socios económicos de países latinoamericanos, podría arrastrar positivamente a las economías que están en serio riesgo, comenzando por Brasil? No, efectivamente. Por eso decía que la responsabilidad de Europa es muy grande, que va muy más allá de Europa. Es decir, internamente, los parámetros del cambio son claros. Es decir, hay que hacer cambios que produzcan una economía que sea más sostenible, no solo desde el punto de vista social. Es decir, que todas las cadenas de producción en las cuales nosotros que vivimos en Europa nos beneficiamos de explotación de gente que produce téstiles en Paquistán o que efectivamente produce soya en Brasil o soja en Brasil o en Argentina en condiciones de devastación ambiental para que eso pueda alimentar el ganado o alimentar las gallinas en Europa y nosotros podamos efectivamente consumir aquí a precios muy bajos. Es decir, ese es el momento de un cambio estructural, tanto en la forma como vivimos nosotros en Europa cuanto en las relaciones entre Europa y el resto del mundo. Y la pandemia enseñó de manera muy clara. Es decir, el mundo es uno, el mundo es unificado, es completamente conectado, no solo económicamente, pero ahora sí enseñó que es también en el punto de vista de la salud pública y también en el punto de vista de la solidariedad, una solidariedad que tiene que salir de las fronteras de Europa. ¿Lo ves así tú? ¿Vas a salir de las fronteras de Europa? ¿Esa solidariedad? ¿Para qué es la ayuda? Ha anunciado también el Ausvergabe del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemanes, ayuda para América Latina, no nos olvidamos. La pregunta también es si la ayuda va a ser efectiva y si la ayuda también va a llegar donde tiene que llegar. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es muy importante mirar especialmente a cómo se distribuye esa ayuda y no intentar hacerlo normalmente como con regadera. Eso es lo que suele pasar y espero que no pasa, sino que intenten conseguir hacerlo como método manguera y coger los puntos donde realmente es eficaz. Quiero decir que no es solo importante decir hacemos paquetes, sino realmente mirar cómo llegan esos paquetes a exactamente los sitios eficaces. Muy interesante saber también, Javier, para todos ustedes, también si el gobierno alemán está haciendo todo esto a través de los gobiernos. Y uno se pregunta también con el nivel de corrupción, de debilidad institucional que hay en las Américas, uno se pregunta si realmente Alemania está por el buen camino. Esa es una pregunta importantísima porque hablamos en América Latina de una de las regiones con mayores niveles de corrupción. Tenemos el país con la mayor percepción de corrupción en la región, que es Colombia. Entonces, por supuesto que cuando un gobierno ofrece ayuda, ¿se lo merece la gente? Claro. ¿Pero se lo merece un gobierno corrupto? Por supuesto que no. Y hay un aspecto muy importante, sobre todo cuando hablamos también desde el punto de vista financiero, del aspecto de los créditos. Como ya lo mencionábamos, un crédito, la palabra lo dice, es que te estoy dando crédito por algo, sabes hacer algo, espero algo de vos. Tal vez no podemos esperar dinero, porque la situación de la crisis es muy compleja, pero sí podemos esperar transparencia, sí podemos esperar condiciones justas de trabajo, por ejemplo, y yo creo que ahí es donde efectivamente va a estar la clave. Y muy bien lo que dice Javier, también pensando en el tema del Amazonas, que es un tema especialmente complicado para los diputados alemanes. Bueno, para algunos, por lo menos, ¿crees tú que el gobierno de Bolsonaro, así como están las cosas, realmente puede ofrecerles garantías de un trato justo más allá de la bandera y de los créditos políticos? ¿Puede ofrecer eso a Alemania? No, efectivamente no. Es decir, el gobierno actual de Brasil ya enseñó que no es capaz de hacer frente a la responsabilidad que tiene de preservar un patrimonio ambiental que no es de Brasil, es del mundo. Es decir, aunque esté en el territorio nacional de Brasil, al menos parte de la Amazonía, otros países, como sabemos también, que son propietarios en términos de fronteras nacionales, pero es un patrimonio mundial en términos ambientales que no debería ser tocado en la manera que se ha tocado. Pero el país, Brasil, no tiene condiciones en eso, de mantenerlo, de fiscalizar y siquiera el gobierno actual tiene la intención de hacerlo. Pero hay que mirar también de otra perspectiva, es decir, también Europa, también China, también Estados Unidos, de alguna manera ser responsables por la destrucción ambiental que tiene ahí. Es decir, si hay una expansión de la soja, de la ganadería en las tierras amazónicas y esa ganadería es para alimentar a China, es para alimentar a Europa, es para alimentar a Estados Unidos, entonces obviamente que tenemos que pensar desde aquí también cómo la manera como comemos, la manera como nos, es decir, la manera como vivimos tiene impactos ambientales globales, eso deberíamos cambiarlo. Y uno de los insignias de eso que tú mencionas es por ejemplo un pequeño pueblo chileno que exporta paltas, abocados, como le dicen a distintos idiomas, y se venden acá, aguacates, se venden acá en Alemania con mucho éxito y la gente de Petorca no tiene agua, pero lo que es justo es legal en algunas partes del mundo y eso es lo que sucede en esa ciudad chilena. Yo te quiero preguntar a ti, Enrique, lo siguiente, yo sé que entre los años 2010 y 2016 fuiste presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Alemania y del año 2007 presides también la Fair Pay Innovation Lab Berlin que es una organización sin fines de lucro de la que también eres fundadora. Desde esa perspectiva con toda tu experiencia también te quiero preguntar ¿cómo observas tú esa capacidad de poder negociar, de hacer negocios? Porque por un lado está lo que hacen los gobiernos y por otro lado también están los consorcios, las multinacionales con los que también espera Alemania, por ejemplo, apoyar en un futuro cercano a países del cono sur hablamos, por ejemplo, bueno, de materias primas y también de tecnología. Uno se pregunta también ¿cómo se ve desde el punto de vista empresarial ese posible intercambio? Bueno, empresarial y también la parte de las políticas yo creo que hay que mirar muy bien a la gente que está en esas posiciones de decidir algo, sea en la política o en los empresarios. Es una, es un mundo muy, muy, muy masculino y estamos viendo y eso es donde funcionan ciertas cosas a veces o a veces no, estamos viendo algo que pienso que es muy interesante, mucha gente dice oh, mira los sitios donde está funcionando mejor en las políticas como Alemania, Nueva Zelandia o en algunos también empresarios grandes, ves mujeres adelante y hay como un movimiento que dice son las mujeres los mejores líderes y tenemos que juntarnos con ellos y ahí creo que hay que saber y a lo mejor eso es algo que tenemos que cambiar de mente y entonces funciona mejor en todos sitios, no es que las mujeres sean mejores que los hombres sino si miras realmente, ves, para llegar a esas posiciones donde están un par de mujeres, esas mujeres tienen que ser extremadamente buenas si no llegas porque las estructuras no lo dejan pasar pero si están ahí son personas que creen en la tecnología, que creen en la democracia, que tienen una manera diferente de hacer las cosas porque son extremadamente buenas por haber llegado allí y la pregunta es ¿cómo hacemos que más personas, hombres y mujeres que sean así de buenos llegan ahí? porque hablaron también de Bolsonaro, yo creo que si Bolsonaro fuera mujer sería alcalde de esa población pequeña en Chile pero más no y ¿cómo conseguimos que personas buenas con la mente de democracia, de economía, de hacer las cosas justas para todos y no solo para alguno de ellos? Porque el rollo es que ahora mismo se dice el virus es igual para todos pero eso no es verdad. No, eso no es verdad. Una pregunta antes de irnos a nuestro informe para Javier Hergueda si hablábamos de Brasil hablábamos de esas asimetrías incluso diferencias de género que ha dejado al descubierto de la pandemia uno se pregunta bueno, decíamos el Fondo Monetario Internacional dice que Brasil va a descender un 5% en su crecimiento Argentina 5,2 México 6% sin embargo ¿cómo se enfrenta una pandemia una crisis económica una crisis política y también cuando lo que tenés no son ahorros tenés deudas? Hablemos, pensemos por ejemplo en el caso más allá de Brasil en el de Argentina Bueno lo que estamos viendo simplemente es que la pandemia recrudece las problemáticas que existían anteriormente es así de sencillo si un país no tenía antes dinero para pagar lo que necesitaba pagar pues ahora mucho menos si un país no tenía sistemas en marcha para resolver los problemas que tenía los va a tener ahora muchísimo menos y ahí estamos otra vez hablando de la palabra clave que es la solidaridad o sea Argentina no tiene realmente otra salida pragmática más que la buena voluntad de alguien que diga lo que decíamos tenés un crédito tenés una deuda te vamos a condonar esto o lo otro de alguna forma básicamente está pidiendo el FMI le está pidiendo los acreedores privados por favor abandonen sus intereses porque esta deuda no es sostenible Argentina todavía está lidiando todo esto con sus acreedores privados en los Estados Unidos otra vez por tercera vez la pandemia ha puesto a prueba su solvencia o ahorro fiscal y la solidaridad lo decimos de los países socios es el caso de la Unión Europea que para muchos no pasará la prueba de una Europa unida en tiempos de crisis Europa espera sellar ese fondo europeo de emergencia para los países más afectados de la zona euro en los próximos días dos semanas y cada país enfrenta esta pandemia con lo que tiene o como usted bien sabe hay países que no tienen ahorro sino como decíamos lo que tienen son muchas deudas la empresa Tunies en el este de Renania del norte Westfalia es una de las mayores fábricas cárnicas de Europa ha sido escenario del brote de COVID-19 más importante de Alemania el virus se propagó rápidamente entre los trabajadores provenientes especialmente del sureste de Europa en total más de 1500 personas se infectaron en Bangladesh la situación no es muy diferente las fábricas de costura del país también se han convertido en caldo de cultivo del coronavirus muchos trabajadores se han infectado en las fábricas afecta la enfermedad más a los pobres que a los ricos y estamos de vuelta y lo que estamos hablando eso es cómo ayudar o cómo salen más bien de toda esta situación los llamados países pobres los que no tienen margen fiscal los que no tienen ahorros los que en verdad tienen un montón de problemas salud pública ingobernabilidad en el caso es un gran descrédito de sus instituciones públicas Javier Aquea estuvo apuntada un instante lo importante que es también recuperar esa confianza en una región que está señalada y que es conocida también por hartos niveles de corrupción ¿te parece a ti que en el caso concreto de Brasil pueda haber una mejoría? sabemos que hay también una gran estrategia aparte del gobierno a nivel empresarial ¿te parece a ti que esta estrategia pese a toda la debilidad política que observamos en Brasil con el presidente Bolsonaro pueda ser digamos un camino? bueno lo increíble de esta situación que tenemos ahora es que nadie sabe cuál es la solución correcta para nada de lo que está pasando ¿por qué? porque nadie se puede sentar a estudiar realmente qué es lo que está pasando dada la urgencia de las ayudas y la urgencia de que los gobiernos actúen yo estoy seguro de que no todo lo que está haciendo el gobierno de Brasil aunque suene mal en las noticias muchas veces es malo condonó por ejemplo la deuda de algunos de los municipios y de algunos de los gobiernos locales estamos hablando de ese tema al final de cuentas hay que recordar que las deudas son creaciones humanas el planeta está endeudado dos veces más de su capacidad que puede producir y que puede generar ¿van a venir los marcianos a cobrarnos las deudas? no son problemas y son creaciones humanas y de esa forma se tienen que buscar ahora soluciones creativas en el caso de Brasil hay un problema y es que y eso es lo que sí no sabemos es si la solución de no hacer medidas de confinamiento para sostener la economía al final de cuentas cuando se haga la cuenta realmente es la estrategia inteligente o si evitar a toda costa la expansión del virus con lo que sacrifica también es la decisión correcta para la economía es interesante pero también te lo preguntaba porque hablabas un tiempo atrás con un experto en Wall Street y me decía el problema que tienen los inversores con Brasil es que además de todo el problema de salud pública que hay hay una incertidumbre a nivel político que es enorme entonces no sabemos realmente para dónde va Brasil ¿no te parece que después de todo con la estrategia positiva o no que pueda tener el empresariado incluso el ministerio de finanzas y economía de Brasil no termina jugando absolutamente en contra por supuesto y la confianza en Brasil desde antes de la pandemia estaba por el suelo simplemente porque el país ha demostrado en los últimos años que no logra tener una estabilidad política sin importar si el gobierno es lo estamos viendo ahora de izquierda o de derecha hay una clase política totalmente desprestigiada y eso es tóxico para cualquier inversionista que quiera colocar su dinero ahí hay un chiste que hacen muchas veces los mismos brasileños si no que me corrija Sergio pero que dicen que Brasil es el país del futuro pero eternamente siempre es el país del futuro y muchas veces se espera que ese futuro del que se habla llegue y eso para los inversionistas no se da muy interesante se dice también que Brasil podría al final de este año 2020 nefasto para casi todos podría enfrentar la mayor recesión en la historia del año 1901 y uno se pregunta cuán mal están las cosas en Brasil no es muchísimo mal porque ya decían ustedes es decir aún más de la crisis de la salud pública que vivieron la mayor parte de los países de la crisis económica que están viviendo ahora la mayor parte de los países Brasil tiene aún más una crisis política y esa crisis política no tiene nada que ver con el contexto internacional es una crisis política por así decirlo hecha en la propia casa por nuestro presidente es decir generó una crisis política para agravar la situación de salud pública y que agrava obviamente también la situación económica es decir si no hay expectativa de estabilidad política nadie inverte en un país en las condiciones de Brasil ¿qué pasó hasta ahora en el tratamiento de la pandemia? lo que tuvimos era una total esquizofrenia porque tenemos a los gobernadores y a los estados con políticas de confinamiento pero un presidente que sale públicamente para descredibilizar las mismas políticas que son las políticas recomendadas por la Organización Mundial de Salud que son las políticas que funcionaron en Europa él sale a la calle para decir no así no lo queremos entonces eso genera una inseguridad dramática para la población que no sabe a quién escuchar más allá de las manifestaciones públicas el presidente Jair Bolsonaro la pregunta del millón para ti Sergio hubiese sido distinto con el partido de los trabajadores en el mando bueno creo que no quiere hacer ninguna defensa de los partidos de los trabajadores que cometió un montón de errores y algunos de los problemas que estamos teniendo hoy en día es consecuencia precisamente de esos errores uno de los mayores errores fue no hacer una reforma política a su tiempo fue no cuidar efectivamente de la economía para crear perspectivas de futuro dejar la idea de economía extractivista es decir entonces hubo muchos problemas ahí pero al menos en el tratamiento de la salud pública en la asistencia a la gente más pobre creo que tendríamos una situación muy distinta lo que el gobierno Bolsonaro en la famosa reunión que se divulgó donde el ministro del medio ambiente decía tenemos que aprovechar no decía con esas palabras pero con ese sentido aprovechar la pandemia para cortar recortar todas las regulaciones ambientales es decir la idea es aprovechar ese momento para tornar el país para hacer el país aún más injusto aún ambientalmente aún más irresponsable es decir eso creo que no hubiera pasado con el gobierno del partido de los trabajadores les pido disculpas al resto de los panelistas quiero detenerme contigo en dos asuntos por favor muy breve Sergio ¿cuán debilitado está Jair Bolsonaro y también le va a pasar cuenta esa investigación que hace ahora su ex aliado el juez Sergio Moro por una presunta mal uso de información escuchas públicas o privadas más bien digo veremos un cambio de gobierno o un autogolpe se dice de todo sí no creo que vaya a haber un autogolpe porque incluso los militares no están dispuestos a apoyarlo en una aventura de esas eso ya quedó muy claro tiene algún apoyo más sólido del ejército pero las otras fuerzas aéreas no están ahí acompañando en una aventura de esas no estarían por ahí lo que podría pasar ¿cuáles serían las soluciones institucionales? efectivamente un impeachment ¿por qué la gente no quiere un impeachment? porque tenemos un vicepresidente el general Morón que la gente también no quiere como el próximo presidente entonces tenemos un impasse institucional ahí muy grave las investigaciones que se hacen creo que las que podrían generar más efectos son las investigaciones dirigidas al fake news es decir comprobar que el uso de fake news contaminó los resultados electorales eso podría llevar a anular las elecciones que elegieron los dos Bolsonaro y su vice entonces tendrían nuevas elecciones por eso se está apurando a hacer pactos con los congresistas porque sabe que no tiene el cuórum y podría salir atrás como ya pasó con la señora Dilma Rousseff claro exacto interesante lo que pasa en Brasil miremos también al resto de los países un poco qué podemos decir de Costa Rica porque estamos hablando por un lado de Brasil un país la economía por excelencia más grande de Latinoamérica que estaba con un pronóstico de 5% de crecimiento con un montón de problemas políticos a nivel de manejo de la pandemia de falta de confiabilidad de corrupción y por otro lado está Costa Rica y lo digo así porque la prensa internacional habla de Costa Rica y de Uruguay como los ponen como ejemplo en las Américas del manejo de la crisis es tan así te lo pregunto como periodista especializado también en tu país pues yo creo que la percepción que tienen los costarricenses en Costa Rica en muchos aspectos y siempre por un lado claro uno se alegra de que en la prensa internacional se hable bien del país pero por otro lado la percepción interna como siempre es un poco diferente ahora estamos viendo de hecho un recrudecimiento significativo de la crisis de coronavirus con un surgimiento de los contagios mucho mayor son 294 es poquito pero recordemos que son 5 millones de habitantes en casos diarios entonces para los costarricenses eso fue un impacto grande porque hasta ahora se manejaban cifras de 5 10 20 contagios por día lo importante aquí es Costa Rica ha hecho muchos errores pero también ha hecho muchas cosas bien y lo que ha hecho bien incluyendo un sistema de salud responsable incluyendo lo hablábamos de diversidad un gobierno diverso con personas de toda índole trabajando en conjunto y una cierta estabilidad política también lo que le falta en esencia a Brasil entonces todo esto ahora también rinde un cierto tipo de frutos pero no hay que olvidar que no podemos hablar de salud sin hablar de economía no podemos hablar de economía sin hablar de política para Costa Rica contener el virus es también una estrategia porque el país depende del turismo el 6% del producto interno bruto de Costa Rica es del turismo para comparar por ejemplo Alemania tiene un 4% más o menos 4 o 5% del producto interno bruto proveniente de la industria automotriz entonces imaginemos lo importante que es ese sector y la promesa de Costa Rica es que en el momento en el que se puedan levantar las fronteras y el país no tiene un nivel alto de contagios van a poder regresar los turistas y va a poder proteger también su industria entonces es una es una estrategia de salud por supuesto y para proteger la vida sin duda pero es también una estrategia económica que es lo que en realidad es la bandera de todos los gobiernos todos los gobiernos dicen que están actuando incluso Bolsonaro para proteger la economía la pregunta por supuesto es cómo es bueno criticar pero es bueno también alabar las cosas buenas aunque no sean perfectas no la democracia necesaria decía por ahí una carta en defensa de las democracias en el mundo que también dicen los expertos académicos también de todo el mundo está en peligro en pleno de la pandemia pero ojalá que el presidente Alvarado escuche esto que acabas de decir también porque hay que reconocer cuando las cosas se hacen mejor que en el resto por lo menos el Wilson Institute a propósito de lo que decía Javier habla efectivamente que Costa Rica y Uruguay son ejemplos en las Américas entre otras cosas porque tienen un mejor sistema de salud en relación a su población que tiene una baja mortalidad infantil menor hacinamiento poblacional mayor confianza en las instituciones y también mayor confianza en su gobierno cuán importante es más allá de Costa Rica es confiar en el poder político absolutamente es crucial porque primero la educación que se requiere para que se pueda dar esa institucionalidad y para que se pueda dar esa confianza es importante o sea la gente tiene que saber interpretar cosas pero las teorías de conspiración que han tenido incluso un auge aquí en Alemania donde uno asumiría que se tiene una gran confianza en el gobierno de Angela Merkel solo se pueden dar o solo se pueden combatir con un gobierno en el que la gente confía si el gobierno no te está diciendo no salgas de tu casa vas a tener siempre a alguien diciendo están inventando todo eso en la conspiración lo que quieren es sacarnos la plata si eso ocurrió anteriormente si nos robaron antes ¿por qué no habrían de hacerlo ahora? si nos mintieron antes ¿por qué no habrían de hacerlo ahora? Enrique esa es la clave ¿no? de la confianza ¿por qué a Alemania la está yendo tan bien? ¿por qué lo ha hecho tan bien? ¿no es después de todo la confianza en la canciller? Es confianza especialmente y es una una es también emoción cuando tú tienes el sentimiento de que la persona está diciendo la verdad y es también a veces un poco como como notas que le duele notas que tiene emociones y eso significa que le vas a confiar de otra manera y eso es algo que aquí pasa y en otros países también la pena es cuando de repente esa cosa de los muros que se encierran todos entonces la confianza se pierde sobre las sobre las borderas ese es un problema pero lo mejor es eso confías en esa gente y se confía en la canciller Merkel pero también la canciller Merkel confiaba en este caso en los expertos que estaban liberando la información exactamente ¿cómo puedes tú catalogar como experta también y alemana ese conteo de la información del que todos estábamos pendientes cuántos muertos cuántos contagios los puntos calientes de la ciudad llegas a un punto ahora que la gente ya no lo está mirando yo lo noto nadie lo mira ya no interesa es como si se hubiera ido y de repente ves todo casi igual sales a la calle y dices oye ¿se han olvidado de algo? ¿no pasaba algo? ¿por qué no lo ves? pero a la misma vez veo a personas que son muy muy competentes en decir no yo trato ahora yo lo hago bien de una manera yo intento hacerlo porque quiero salvar a los otros también no lo hago por mí pero enrique volviendo al tema del tema de la confianza discúlpame o sea cuando ya en la calle tú ves es como si no pasara nada no tiene también que ver con esa confianza de que este gobierno lo hizo bien y te lo pregunto mirando en un país por ejemplo como Chile donde se ha generado una enorme crisis me comentabas tú Sergio también una enorme crisis porque no hubo confidencialidad de los datos porque a medio andar de la crisis esto es hace tres semanas apenas el ministro de salud tuvo que renunciar porque la organización mundial de la salud le dice ustedes nos han entregado las cifras correctas entonces tuvieron que corregir las cifras ¿qué pasa con eso? cuando las cifras cuando los ciudadanos dicen no sabemos realmente cuán grave la situación en nuestro territorio no crees en las cifras pero sí tienes que tener la posibilidad de creer creo que es importante que la gente vea no me importa cómo son las cifras pero creo a los demás y veo que el gobierno está haciendo cosas para salvarme para darme algo bueno para cuidarme y está ahí para los humanos y no para la economía y creo que ahí hay una gran diferencia si miras ahora a países no como Chile pero si miras a Nueva Zelandia a Islandia a Alemania miras a eso es un tratamiento diferente de las personas en el país profesor Sergio si no yo no quiero hacer el papel de sociólogo aunque lo sea aquí no por favor pero hay una distinción básica que hay entre fe y confianza que obviamente es para confiar necesitas de tener un respaldo para que puedas confiar es decir no es como una fe que crees en algo y pase lo que pase sigues teniendo la fe la confianza exige una base racional es decir que sea la experiencia propia o sea informaciones por lo tanto la calidad de la información a la cual tenemos acceso en una situación de pandemia que es una situación novedosa no solo para los gobiernos pero para cada individuo la calidad de las informaciones es fundamental y el otro es la propia experiencia es decir si uno hace la experiencia de quedarse en su casa seguir todo que dice un gobierno y efectivamente ve mejoras su disposición para seguir obedeciendo las órdenes es obviamente muy mayor que en otros contextos donde uno ve que él está en su casa pero los demás sus vecinos están ahí en la calle etcétera y la pandemia sigue creciendo que es el caso de Brasil entonces confianza y experiencia personal más informaciones eso creo que es lo que distingue por ejemplo la experiencia si comparo lo que están experimentando los alemanes en la pandemia o lo que están experimentando los brasileños precisamente ahí hay la diferencia es decir hay una confianza en las instituciones en Alemania que no hay en Brasil hay una confianza en las informaciones y una expectativa de que las cosas pueden mejorar en Alemania que ya no hay más en Brasil interesante apunte Sergio Costa profesor de la Fai Universitet y lo que estamos hablando es de una pandemia que ha dejado en evidencia las asimetrías las desigualdades las injusticias digamoslo claramente en el mundo desde Bangladesh pasando por Brasil por Chile pero también aquí en Alemania donde uno de los principales focos de COVID-19 dejó al descubierto las condiciones insalubres y de hacinamiento de trabajadores búlgaros en una de las empresas sin sinia de Alemania la razón a los búlgaros no se les hace contrato ni necesitan seguros Angela Merkel y Emmanuel Macron quieren salvar a Europa de la recesión la Unión Europea proporcionó 750 mil millones de euros para apoyar su iniciativa principalmente para el sur de Europa seguiremos trabajando juntos en los próximos meses para asegurarnos de que Europa salga de la crisis que seguirá teniendo un efecto durante mucho mucho tiempo Alemania también ha invertido ingentes sumas de dinero en la crisis del coronavirus el país industrializado gastó 509 mil millones de euros este año principalmente para salvar su economía pero Estados Unidos es el país que más ha invertido en ayudas para enfrentar la crisis el gobierno y la Reserva Federal apoyan la economía del país con 2.500 millones de dólares este año pero ¿y qué pueden hacer los países pobres? Y uno se pregunta desde aquí de Berlín con esa vergüenza de lo que vimos en la empresa Tunis uno se pregunta si pasa esto aquí en Alemania Enrique ¿qué más para el resto de los países pensando en las Américas? Sí, fatal fatal es fatal y hay momentos en los que me alegro que ha pasado porque ves que todavía existe porque mucha gente piensa que eso no es posible ya y que estamos ya en un mundo mucho mejor y que la igualdad salarial la igualdad de chance de poder llegar a cualquier sitio ya la hemos llegado y no es así y un caso como este enseña que todavía hay más de una persona y una empresa que todavía no ha comprendido que tratar a los empleados igualmente tratar los justos es la clave para hacer un negocio bueno ¿se han aprovechado las empresas de esta pandemia para precarizar el trabajo para ganar más a costa del coronavirus? Creo que ya lo han hecho antes pero ahora lo hicieron peor ¿cuál es tu percepción? Yo creo que las cosas no son peores han sido así porque exactamente cuando miras hombre y mujer todas esas preguntas sobre género muchos dicen que estamos otra vez atrasados no estamos atrasados nos quedamos fijos en los 50 o los 70 pero quedamos fijos ahí lo que pasa que no lo estamos viendo ahora lo estamos viendo que todavía no hemos llegado a lo que piensan y ahora la oportunidad cambiarlo hablamos de precarización del trabajo de abuso también de empleadores de empresas en medio de esta pandemia de coronavirus ¿es lo que ves tú en las Américas? ya sabemos lo que pasaba en Alemania ya dicen no necesariamente es peor pero ¿qué pasa en las Américas? Por supuesto si América Latina antes tenía menos seguridad laboral en todos los casos si tenía menos seguridad social si las empresas se podían permitir más de lo que se pueden permitir en Alemania porque eso sí es indiscutible claro que hay problemas pero la situación en América Latina pues sigue siendo mucho peor creo que en estos momentos ni empecemos a hablar del rol de las mujeres en la sociedad ahora que está la pandemia está muy claro que si alguien se tiene que quedar en la casa si el hombre trabajaba ganaba más en América Latina sin duda alguna es lógico que la que se queda cuidando a los niños es la mujer ahí ha habido un retroceso indiscutible y lo mismo ocurre con los tratos de los empleados en las compañías el problema es que en una situación de emergencia uno tiende a volver a los esquemas que uno conoce cuando uno si tenemos que salir todos de aquí corriendo ya vamos a agarrar la puerta y no nos vamos a poner a pensar si tal vez la otra puerta sería mejor todos conocemos el camino y vamos a volver a los viejos esquemas si los viejos esquemas eran malos van a ser ahora peores interesante apuntación de Javier Arguedas especialista económico además presentador de OCHVL como a ver una de las cosas principales en medio de toda esta debilidad de los gobiernos y de la gobernanza en América Latina tiene que ver con los trabajadores que no tienen contrato con la gente informal que en caso un país como Brasil o pensemos en Argentina o un país más pequeño como Chile son enormes las estadísticas ni siquiera los alcanzan a recoger debidamente uno se pregunta qué pasa con esta gente cuando ya la gente que tiene un contrato la está pasando suficientemente mal no, exacto y si uno mira Alemania la indignación que hubo porque la gente precisamente en esta producción de carnes tenía contratos temporales es decir no eran empleados efectivos pero si miramos la situación en algunos países incluso 50% de la fuerza de trabajo no tiene contractos y no estamos hablando de contractos temporales no tiene cualquier contracto de trabajo por lo tanto ninguna seguridad social y esa es la situación efectiva en algunos países incluso de la mayor parte de la fuerza de trabajo creo que lo que la pandemia nos ofrece como un espejo para que miremos a nosotros mismos cómo estamos viviendo es decir porque si miras incluso el caso de Alemania hay una cierta hipocresía porque miran a esa situación y dicen bueno qué horrible que la gente tenga contratos temporales pero nadie abdica de comer su carne a precios muy bajos es decir hay que ser hay que tener coherencia y la coherencia no puede ser solo a nivel nacional tiene que ser global porque estamos todos involucrados en cadenas globales de producción entonces tenemos que saber que una ropa que compramos a un cierto precio tiene su precio social su precio ambiental que si no está en Alemania estará en otra parte del mundo el responsable también los consumidores no olvidar nosotros mismos me estaba preguntando también el tema de la cuarentena es tan importante todos los gobiernos necesitan una cuarentena para mantener a raya o mantener o intentarlo el coronavirus pero para estos trabajadores y para muchas familias también una cuarentena significa el hambre ¿cuáles son los puntos calientes de las Américas y hay alternativas a estas alturas? a la cuarentena para combatir el coronavirus para combatir el hambre para combatir el hambre bueno para combatir el hambre yo creo que en estos momentos la única solución que existe es efectivamente una vez más la solidaridad es que no hay una alternativa para que no podemos capacitar a las personas para que sepan hacer una labor capacitada para incluirlas en un programa de empleo es que no se puede en estos momentos y esos fondos de emergencia internacionales también son un punto el tema también es que están articulados con los gobiernos gobiernos que sabemos que a veces también van con una bandera política con una intención digamos distinta que estas ayudas llegan en este caso a las personas más débiles efectivamente y la gran pregunta va a ser bajo qué condiciones ayuda sí pero bajo qué condiciones cómo podemos lograr que por lo menos haya un valor ético moral en lo que se está recibiendo y en lo que se va a entregar a cambio porque no hay alternativa más que regalar pero recordemos que dinero que se coloca en una cosa es dinero que no se está colocando en otra y por eso hay que poner algún tipo de condiciones las condiciones antes eran netamente económicas o tienes que hacer reformas institucionales tienes que bajar los impuestos tienes que hacer esto lo otro vender empresas estatales ahora tenemos que cambiar a un modelo en el que la solidaridad esté como condición para esos y esto es también un llamado a toda la prensa independiente de cada uno de los países porque los gobiernos sabemos se están pidiendo ayudas o acceso a estas ayudas internacionales por ejemplo mencionaba yo el Banco Interamericano del Desarrollo o también programas de Naciones Unidas que van en ayuda de los más pobres ojo ahí si el dinero va a llegar donde corresponde me dice Sasha que nos queda apenas un minuto y la gran pregunta de la conclusión después de todo esto maravilloso que han hablado en tan poco tiempo bueno más allá de las cifras ¿cuánto va a costar la pandemia? si es que va a costar va a servir para algo mejor Henry no debe contar la humanidad tenemos que ganar solidaridad y entender que somos todos humanos y no y no sentarnos en las diferencias para decirlo así profesor Sergio Acosta sí exactamente y no solo humanos hay no humanos involucrados hay que pensar en medio ambiente también es decir esperamos que vamos a salir de la pandemia mejor Javier Arguedas estamos todos en el mismo barco y eso no va a cambiar lástima que tenga que venir una pandemia para recuperarla no nos olvidemos también de nuestro papel muchas gracias maravillosos invitados Javier Arguedas Sergio Acosta Enrique Fontflaten gracias a ustedes por estar en Deutsche Welle soy Jenny Pérez esto es A Fondo quédense con nosotros y recuerde sea responsable también y ayude si puede hasta pronto no nos olvidemos no nos olvidemos no nos olvidemos